¡Qué hermosa mañana! ¡Vamos a despertar a los niños! A la escuela hay que ir En el cielo ya está el sol ¡No quiero! A bañarse No, no quiero Quiero dormir más y más y más Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! El desayuno Leche y jugo hay Hojuelas o cereal Puedes elegir Quiero dormir Quiero dormir Estoy cansado En mi cama quiero hacer ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! A la escuela hay que ir ¡No! En el cielo ya está el sol ¡No quiero! ¡No quiero! ¡A bañarse! ¡No, no quiero! Quiero dormir más y más y más Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! ¡Apresorado estoy ya!